Domingo 22 después de Pentecostés Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la obra buena, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor, y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús, en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres, dinos pues, que te parece, es lícito pagar el tributo al César o no. Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso, ¿para qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo, entonces Jesús, ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderlos ellos, del César, dijo entonces Jesús, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este Evangelio se ve como nuestro Señor es tentado, porque es una manera de tentarlo, ponerlo a prueba, de decirle, para ponerle esa trampa, ese tropiezo, de que habría que pagar el tributo al César, para que ellos lo acusaran después con el pueblo, diciendo que el pueblo que en ese tiempo era contra el César, y que querían su independencia, y de esa manera lo querían meter esa trampa, y después acusarlo. Entonces, esas pruebas que a veces nos puede hacer el mundo, porque el mundo también es nuestro enemigo, y tenemos los tres enemigos del alma, y está también el demonio y la carne, o sea, nuestras propias inclinaciones personales, pero también está el mundo que también nos tienta, y nos pone a prueba. Entonces, nos buscan encontrar una contradicción en lo que nosotros somos, como cristianos, y a ellos les parece absurdo o excesivo lo que hacemos, y nosotros que nos guiamos por la fe, en la fe, tenemos razones más que suficientes, pero ellos no las entienden, el mundo no las entiende. Entonces, los mundanos, incluso los católicos mundanos, los católicos que les gusta el mundo, que están mundanizados, ven en los católicos fervientes, en los católicos que quieren llevar bien toda su fe, no parcialmente, sino enteramente, ven en eso un exceso, y los incomodan, y a veces se burlan, a veces les hacen preguntas que son como trampas, ¿verdad?, pero según ellos es justo, es lo correcto. Así que debemos tener esa convicción, ¿verdad?, de nuestra fe, porque si nos dejamos intimidar por el mundo, el mundo hará de nosotros uno más de ellos, y que nos volveremos mundanos, nos volveremos liberales, y adquiriremos el espíritu del mundo de hoy, que es el espíritu liberal, y que no sólo está hoy ya en el mundo, en la gente que vive en el mundo, sino también en los medios católicos, y que ese espíritu mundano deforma los conceptos de nuestra fe. Así que lo que debemos pensar de nuestra religión, y cómo debemos practicar los mandamientos, cómo debemos comprender las enseñanzas de Dios, de la iglesia, pues puede ser deformado por el espíritu mundano, por aquellos católicos que son amigos del mundo, y que se han hecho amigos porque de tantas excepciones, de tanto pactizar, de tantas, digamos que siempre están encontrando una manera de temporizar las cosas, y no hacer lo que deben, y han llegado a un punto que ya conviven con el mundo, y que el mundo los acepta, porque no les son contrarios. Y esa es la mentalidad del espíritu liberal. Debemos ser conscientes que no vivimos en el mundo normal. Y esa es también otra tentación, de pensar que la gente es normal, que el mundo es normal. No, no, no vivimos en un mundo normal, ni siquiera de punto de vista puramente humano, puramente natural. Vivimos en un mundo anormal. Por dos razones. Primero, el pecado original, en la cual no existen personas buenas de nacimiento. No existe eso. Y que todos somos pecadores, y que todos estamos inclinados al mal. Por más buenos cristianos que sean, también tienen la inclinación al mal. Así que no vivimos en un mundo ideal, como quieren verlo muchos católicos que ven la vida de color de rosa, que según ellos son positivos en todo lo que hacen, y que por eso son buenos, y que por eso están bien. No, no, no es que uno sea negativo, pero la realidad es negativa, y si no lo quieren aceptar, pues uno está fuera de la realidad, y uno puede cometer grandes errores, ¿verdad? Entonces, los católicos que no quieren ver ese aspecto del pecado original, de las consecuencias del pecado original, y de que vivimos en un mundo que en otro tiempo fue católico, en nuestros países que fueron católicos, y que ahora, con las ideas que vinieron con la revolución francesa, del liberalismo, del espíritu democrático, entonces vinieron a crear un ambiente que es nuevo en nuestra sociedad, y ese ambiente liberal, ese ambiente que los enemigos de Dios, la masonería, han fomentado, y han creado un ambiente en la sociedad que no es normal, un ambiente laicista, un ambiente en el cual la religión es una opción, ¿verdad? y a veces ni siquiera, ¿verdad? porque también la han perseguido, hubo tiempos en que ser católico no era opción, pero ellos obran según la oportunidad, ¿verdad? Cuando pueden, entonces persiguen a la iglesia, cuando no pueden, hacen parecer que son tolerantes, pero no lo son, en realidad es toda una cuestión de oportunidad para ellos, mientras más pueden avanzar, pues más tratan de avanzar, mientras más los católicos dejan hacer, y no tienen, este, no actúan, entonces los católicos no se organizan para hacer una acción política católica, este, ciertamente, hoy el gobierno anticristiano perseguiría algo así, ¿verdad? pero de todos modos los católicos deben intentarlo, deberían, entonces esos católicos que nada más creen que ser católico es ir a misa, y no, tenemos, los fieles católicos tienen un deber de hacer política, porque la política forma parte de la vida social, y una política cristiana, y eso, eso es lo que hoy los católicos no tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta, ni siquiera lo, lo, lo imaginan, pero no, eso forma parte de los deberes, de los, del pueblo cristiano que vive, que no son miembros de la iglesia oficial, de la iglesia, no son sacerdotes, no son religiosos, pero también deben tener una vida social católica, y eso implica la política, así que los católicos no se organizan porque, porque hay mucha negligencia, y que esperan que las cosas se hagan solas, entonces los enemigos de Dios bien saben que, mientras no encuentran oposición, pues ellos siguen, siguen degradando la sociedad, destruyendo todo lo que pueden, todo lo que queda en nuestra herencia cristiana, lo van a seguir destruyendo, pero no encuentran resistencia, ¿verdad? entonces no basta rezar, no basta, bueno, está bien rezar, está bien, no basta leer, aunque es algo bueno, no basta estudiar, es algo bueno, que es necesario, pero también hay que actuar de una manera social, es decir, hacer política cristiana, ¿y quién lo hace? entonces el demonio, el mundo, perdón, trata de, de crearnos un complejo, ¿verdad? un complejo de que nosotros, no somos, este, nuestra vida no es razonable, entonces, bien, buscan el ridículo, en la vida cristiana, y este, y no, y como si fuera algo que, que este, que es contra la razón, ¿verdad? contra la razón, que no fuera razonable, lo que hacen, que es mejor para ellos, trabajar, ganar dinero, que decir el rosario, y es mejor, este, ver la televisión, que leer un buen libro, ¿verdad? es mejor, este, divertirse, que ir a hacer, este, una buena obra, de caridad, es mejor divertirse, y este, es, eso, ellos lo ven como una tontería, pero no lo es, así que nuestra, nuestra fe, no es una tontería, y no está, peleada con la razón, pero ellos, quieren hacernos creer eso, y se burlan, y hay católicos, tímidos, pusilánimes, que llegan a dejarse intimidar, y creen, ah, si es que estoy exagerando, si, yo debería, yo debería más pensar, en vivir, en el mundo, y, y ser amigo de todos, y este, y estar bien con todos, y este, y no parecer una persona antipática, entonces me voy a vestir, de una manera, que guste al mundo, pero que, según yo, pues también es católica, entonces, el, y hay la transición, verdad, entre, cuando una persona está bien, cuando una persona es cristiana, y, y la transición, es que es algo intermediario, entre lo que está bien, y lo que está mal, entonces, hay cosas que aparentemente, no, no parecen malas, pero son, así como, crean un malestar, en aquellos que, que aman a Dios, cuando se empiezan a vestir, las mujeres, de una manera, yo no digo inmoral, pero es, es una manera, un poquito, no es muy grave, pero es, este, un poquito excesiva, y, y se siente, esa, esa mentalidad de mundo, verdad, y que son modas, que, que aunque no sean, abiertamente, inmorales, pero son tal vez, inapropiadas, entonces, de esa manera, están coqueteando, con el mundo, y este, y quieren quedar bien, según ellos, con los, con el mundo, y con, y ser católicos, así, entonces, hay que tener cuidado, verdad, cuando las mujeres, empiezan a, a usar vestidos, un poco cerrados, apretados, cuando usan, faldas, que cada, que están, un poco cortas, yo no digo muy cortas, pero están un poco cortas, porque, ellos, ellos, tienen, la tendencia, a, a bajarle el tono, a las cosas, y, este, y quieren ser amigos, de personas, dudosas, bueno, que personas, que no parecen muy malas, pero que, que están, entonces, quieren este, en lugar de atraer a esa gente, van hacia ellos, y ahí está el problema, verdad, entonces, caen en la tentación, de quedar bien con el mundo, verdad, entonces, adoptan su lenguaje, adoptan su, su manera de, de juzgar, de ver las cosas, verdad, y dar la importancia a las cosas, verdad, entonces, es más importante, como decía, es más importante, este, las, las diversiones, las, distracciones, que, que mantener primero, nuestra, nuestras deberes de cristiano, la asistencia a la misa, y si no se puede, pues, por lo menos, santificar los días santos, con, con el rosario, con lecturas católicas, y después, hay, hay diversiones, hay muchos tipos de diversiones, entonces, hay que escoger una, que no, este, en munda, que no sea mundana, aunque no sea francamente mala, pero a veces, hay cosas que nos, nos debilitan, que nos hacen, este, tener mucho, más contacto con el mundo, y que nos hacen, no ver más, las barreras, y este, y nos, y nos debilita, eso nos debilita, y es como una transición, entonces, si yo no hice un pecado, pero yo estaba al borde, del, del precipicio, ah, es que yo no, no, yo no hice pecado, yo no, si, pero no tienes derecho, a exponerte, no tienes derecho, a ponerte en una situación, que es peligrosa, entonces, aunque no hayas hecho pecado, eh, has hecho un acto de imprudencia, y puede, y puede, y es pecado, la imprudencia, verdad, o la, el coqueteo, con, con el mundo, verdad, hay muchos, eh, católicos, que viven así, y entonces, creen que la vida cristiana, es también, es una vida mundana, entonces, están, debilitando su, su fe, verdad, están debilitando su fe, entonces, no ven, la, los engaños, que hay en el mundo, porque no se forman, porque no leen, entonces, hay cosas que dicen, por ejemplo, los políticos, que están inspiradas, en la, en la, en el liberalismo, en las ideas liberales, pero ellos no las distinguen, no, no ven, por qué, porque no saben, porque no, no estudian, porque no se forman, entonces, ven, ah, es que esa persona, es buena gente, esa persona habla, este, es, es una persona, que quiere hacer bien, a los demás, pero qué bien, o sea, qué bien quiere hacer a los demás, esa es la pregunta, quiere sólo, el bienestar material, quiere sólo, el bienestar económico, que después no, no lo respetan, dicen eso, pero después no lo respetan, o quiere, que las, que ante todo, este, los, los, los ciudadanos, salven su alma, hubo tiempos, en que los hombres de estado, pensaban en la salvación, de las almas, entonces, aunque fueran, la autoridad civil, no, no estaban peleados, con la salvación, de las almas, o, no estaban, ese, así como, indiferentes, como hoy son, y hoy lo son, por principio, es decir, por principio, este, no se meten, en esas cuestiones, así dicen, y los católicos liberales, dicen, si es correcto, es, si, es que, la política es una cosa, y la religión es otra, pues, están equivocados, porque la, veamos todos los, los grandes, eh, jefes de estado, que hubo en México, antes de la independencia, antes que triunfara el liberalismo, en México, pues, eh, eran personas que promovían, la salvación de las almas, que tenían, hacían obras, incluso, eh, ayudaban a las obras, eh, a los hospitales católicos, a las escuelas, y, este, ayudaban, para que, que las almas se pudieran salvar, entonces, y ellos lo veían así, no decían, así, no nada más por, por ayudar, no, no, es que veían esa necesidad, de que, estamos aquí, para salvar nuestras almas, este, tenían, no tenían un espíritu mundano, esos hombres de estado, esos políticos, pero hay, trescientos años, de historia de México, que ha sido suprimida, de las, de los libros, que se enseñan a las escuelas, y, este, todo ese periodo, que es, es muy, muy hermoso, y que tiene muchas cosas, que saber y aprender, pues, los mexicanos, lo ignoran, completamente, entonces, hay que interesarse, y tratar de conocer, pero, hubo, hombres que eran, políticos, por ejemplo, Hernán Cortés, era un hombre, era un militar, era, pero, él, quería, este, que se convirtieran, los indios, para salvar sus almas, él, él lo tenía en mente, eso es lo que él quería, y siempre, cuando, después de la conquista, lo que él hizo, es, este, traer unos misioneros, y delante de todos los indios, que los, 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 la nobleza india, y los más importantes, él los recibió, y besó sus hábitos, de rodillas, o sea, él mismo les inculcó, el respeto a los, a los hombres de iglesia, y de ahí comenzó, que los indios, empezaron también, a, a, este, a respetar a la iglesia, y a obedecerla, y, y a convertirse, entonces, cortés, no tenía nada de laicista, nada, entonces, este, pero hoy, hoy sí, y hay muchos, católicos, que tienen esa mentalidad, que tienen la mentalidad, de democrática, liberal, verdad, y que todos, este, todos opinamos, y, y se toman, y cuando se toman decisiones, pues tienen todos que opinar, y, no, la iglesia, nunca fue así, la iglesia, sea una autoridad, se puede, se puede, una cosa es, que el pueblo decida, y otra cosa, es que el pueblo, por ejemplo, recurra a la autoridad, y que, tal vez, a veces, a veces, hay gente, que puede hacer una sugestión, pero una sugestión, no es una decisión, este, la autoridad, siempre tomaba, las decisiones, y este, pero a veces, hay gente, que, que puede, por ejemplo, hacer una sugerencia, y eso no era mal visto, porque no era una tiranía, entonces, había, este, esa, ese, ese respeto, a los que representaban a Dios, no sólo, los eclesiásticos, sino también, la autoridad civil, se la veía, como un representante, de Dios, porque hoy, la gente tiene esa mentalidad, y, y se habla mucho, cuando uno ve en internet, muchos comentarios, y todo, dicen que, que el pueblo, es el que, el que, el que manda, y los políticos, son los que, que hacen lo que el pueblo quiere, pero, ese no es el concepto católico, ese es el concepto, democrático, liberal, este, en la, en la escritura, se dice, que toda autoridad, viene de Dios, que quiere decir, que, a veces, puede pasar, que el pueblo, designe, quien va a ser, el jefe de estado, ¿verdad? puede pasar, y este, no todos los sistemas, de gobierno, son iguales, hay varios sistemas, de gobierno, que la iglesia permite, y que no son malos, o sea, no, el único sistema, hoy se nos, quiere hacer creer, que el único sistema, que es bueno, es la democracia, pero no, históricamente, ha habido, diversos tipos, de gobierno, y la iglesia, los ha, están permitidos, por la iglesia, no están prohibidos, pero hoy, si no es democracia, se lo ve como algo malo, ¿verdad? Entonces, este, los, el pueblo, en ciertos casos, puede decidir, puede encontrar, quien es el, que va a ser, el jefe de estado, pero, una vez, el pueblo, hace la, designa, pero, no da el poder, el pueblo, puede designar, quien va a ser la persona, pero, una vez designado, el poder, lo recibe de Dios, la autoridad, la recibe de Dios, entonces, no la recibe del pueblo, toda autoridad, viene de Dios, entonces, el pueblo, puede tener, el poder, designar, designar, de designación, si fuera, una, una democracia, correcta, pero, la democracia, que hoy, se, que esta, es común, no es la democracia, que, que está permitida, por la iglesia, es una, es la democracia liberal, que ya, a la base, tiene principios liberales, entonces, la, la democracia, que la iglesia permite, no es la democracia liberal, porque la democracia liberal, tiene como base, el laicismo, y, entonces, no es ese tipo, de democracia, entonces, eh, en una democracia, que fuera, católica, pero eso, pues, donde, no se ve en ningún lado, en una democracia, que fuera, católica, este, es, el, el, es el pueblo, que designa, quien va a ser, el próximo jefe, de estado, pero, una vez designado, es Dios, que le da la autoridad, la autoridad, viene de Dios, entonces, si la autoridad, viene del pueblo, entonces, somos, somos, como en el concilio Vaticano II, que es, es, es la, esto es la colegialidad, verdad, la colegialidad, que todos, que los, que la autoridad de la iglesia, viene también del pueblo, viene de los inferiores, y ese concepto, no es católico, ese concepto, es malo, entonces, no, la autoridad, no viene de los inferiores, puede venir la designación, así como, los, cuando van a elegir un papa, se reúnen los cardenales, y se vota, verdad, quién es, va a ser el próximo papa, pero una vez, que ya se hizo la designación, y que ya se nombró, ya se, ya se, sabe quién va a ser el, el papa, y que este, este cardenal, acepta, esa, entonces, Dios que le da la autoridad, no es, la, la, la democracia, no es, no son los cardenales, que le dan la autoridad, no, eso es lo, lo designa, y es Dios, que da la autoridad, y una vez, que ya es papa, los cardenales, ya no lo pueden, quitar, porque, este, ya tiene la autoridad, ya la recibió de Dios, entonces, así es, en la democracia, también, una democracia, que fuera católica, sería, funcionaría de otra manera, no sería como, la democracia liberal, en la que dice, que todos somos iguales, y que el poder, viene del pueblo, no, el poder no viene del pueblo, viene de Dios, la autoridad, verdad, en una casa, está el padre de familia, recibe su autoridad, de Dios, no del, no del, no de los niños, o de la esposa, no la recibe de ellos, la recibe de Dios, él, en, en, en su, en su medio, en su, él representa a Dios, es, es el representante de Dios, y en otros tiempos, que había autoridades cristianas, católicas, pues, eran vistos como representantes de Dios, hoy se los ve a los jefes de estado, como representantes de qué, del pueblo, representantes de, de la, de unas leyes, de una constitución, que está viciada, llena de, de, de leyes anticristianas, y, y laicistas, y, ateas, entonces, así se lo ve, pero ya no se ve en el jefe de estado, un representante de Dios, incluso a nivel civil, el jefe de estado, representa a Dios, entonces, eh, la autoridad, en, en la materia, civil, es, es también una, es de Dios, también viene de Dios, por eso, el respeto, verdad, que, que se debe a la autoridad, entonces, hoy, los conceptos de autoridad, concepto de obediencia, concepto de, de, de respeto, en las, cómo se trata, a estas personas, ya casi, ha desaparecido, porque la gente, así que, hay que tener el respeto, a, a la autoridad, eh, hay que obedecer, el valor de la obediencia, verdad, el mérito de la obediencia, ah, o ya no saben qué es eso, o sea, el, 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 el que está ahí, y dice que representando al pueblo, es una persona que, que debe someterse a lo que el pueblo quiere, de hecho, nunca lo hacen, porque es pura demagogia, y este, y, pero, en, todo funciona así, es, el principio es ese, y el pueblo lo ve así, verdad, este, ya es, y finalmente una manipulación, toda esta democracia liberal, es una manipulación, que sirve siempre a, a grupos, a grupos secretos, que manipulan todo este sistema, y que finalmente no, eso no sirve ni, ni para honrar a Dios, ni para bien del pueblo, y tenemos siglos de esa experiencia, y la gente todavía sigue esperando, en la, que la democracia va a salvarnos, y no, no nos, no es así, ni será así, entonces, este, este, debemos, este, volver a Dios, es, es, es aquel quien hizo todas las cosas, es aquel que, que dio, a, a, a todas las cosas, su existencia, y sus leyes, y este, y, y para, para que esas cosas, se mantengan en la existencia, para que esas cosas estén bien, se necesita, pues Dios, ¿verdad? Y si uno sigue, eh, unido a Dios, y oyendo a Dios, y, y bajo su voluntad, su ley, y, y su, su gracia, pues, todo, todo va bien, todo funciona bien, por eso, el mundo no funciona, porque nos hemos desconectado de Dios, y este, y sigue la gente esperando, creyendo que, que va a salir algo de esta, de esta sociedad liberal, y los católicos liberales, igual, ¿verdad? Entonces, eh, cuando alguien quiere, quiere este, volver a los principios católicos, lo consideran una persona excesiva, una persona que ya, que está fuera del amor, del, del, del tiempo, que, que está, anticuada, y que eso no funciona, y que nunca funcionará, es lo que le decían a, a Monseñor Lefebvre, y él decía, él seguía, promoviendo, el reino de Cristo Rey, ¿verdad? Es el reino de Cristo Rey, Monseñor siempre, él hablaba de eso, que, si uno reconoce, el reino de Cristo Rey, entonces, todo funciona, y todo, y todo es una consecuencia, de esto, ¿verdad? De, las leyes, la, 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 la actividad, de, de, de toda la sociedad, ¿verdad? Si, si los doctores, tienen moral, si los doctores, respetan los diez mandamientos, pues, eso es muy benéfico, a todos los enfermos, y a todos los que van a curarse, porque hoy, este, hay tantas, gente que muere, y no sabemos ni por qué, porque, la, los hombres, los médicos, ya no, ya no tienen, ya no tienen ética, ya no hay moralidad, ya no, dicen, bueno, es que esto, es un asesinato, o no lo es, y si es un atentado a la vida, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Solo diez tiene derecho sobre la vida, pero hoy la gente ya, se cree, que tiene derecho sobre la vida, sea por su vida personal, o sea, la vida de los demás, la eutanasia, el aborto, todo eso es un atentado a la vida, y, el, el mandamiento, el quinto mandamiento, nos prohíbe, este, y atentar contra la vida, no solo los demás, sino contra la nuestra, no tenemos derechos sobre nuestra vida, el, 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 el suicidio, como hoy se hace, ya hay países que lo autorizan, por ley, en Canadá, por ejemplo, ya están promoviendo hasta, la eutanasia de los niños, es algo tremendo, es algo horrible, entonces, todo es posible, todo maldad, es posible, en una sociedad, que se desliga de Dios, y que, que se desliga, de los diez mandamientos, que se desliga, de la enseñanza, de la iglesia, sobre, todos esos problemas morales, ¿verdad? Este, no es eso que dijeron, el superior de la fraternidad, San Pio X, hablando de la cuestión, de las vacunas, diciendo que, que eso no es un problema, moral, es, los problemas médicos, son, muchos problemas médicos, son, de una implicación moral, tienen implicaciones morales, no sé, cómo pudo decir algo así, cuando, el Papa Pio XII, siempre, hizo muchísimos discursos, hay, hay libros completos, de lo que él declaró, sobre cuestiones, médicas, y eso, ¿por qué? ¿no? El Papa, en principio, no, no se ocupa, de cuestiones médicas, pero, se ocupa, de cuestiones médicas, si estas, están ligadas, a algo moral, si estas, están ligadas, a algo, que puede comprometer, la salvación, de las almas, en ese caso, sí, en la iglesia, interviene, la iglesia, no hace política, la iglesia, no se ocupa, de cosas, como, la medicina, directamente, pero, si la política, o la medicina, tienen implicaciones morales, entonces, la iglesia, puede, y debe, tomar posición, ¿verdad? Porque, ¿cómo es posible, que una mujer, elimine a su niño, a su hijo, ¿verdad? Cuando, hasta los animalitos, dan la vida, cuando, por proteger a sus cachorros, ellos, todavía, son más normales, entonces, una mujer, que haga eso, ¿verdad? Porque, son los derechos, el hombre, porque yo tengo, puedo hacer lo que yo quiera, es, mentalidad democrática, y este, entonces, todo eso, destruye, nuestras relaciones con Dios, necesitas, entonces, es por quedar bien con el mundo, porque el mundo, todo el mundo hace eso, entonces, ¿yo cómo me voy a oponer al mundo? yo quiero, es que, hay pocas personas, que son capaces, de sacrificar, de sacrificar, su bienestar social, por sus principios, ¿verdad? Entonces, yo digo, esto, esto es malo, esto es pecado, yo no lo, no lo hago, ah, es que todo el mundo dice, lo contrario, ah, son muy pocos, los que son capaces, de decir, bueno, es que yo no, yo prefiero, hacer lo que, lo que es, este, correcto, lo que es bueno, eh, aun si todo el mundo dice lo contrario, pero generalmente, eh, son muy raras esas personas, que sacrifican su estatus, social, de no ser mal vistos, por la generalidad, las personas, eh, nunca sacrifican eso, prefieren sacrificar sus principios, y entonces, siguen la manada, siguen, las personas, como, como hacen todos, verdad, ay, no, yo no quiero que, ser mal visto, verdad, no quiero que, tener problemas, que, a ver que me van a decir, o no quiero que me señalen con el dedo, y sacrifican sus principios, por su bienestar, su estatus social, para no perder su trabajo, para no perder su, su bienestar, eh, social, para no perder, este, eh, la, la, la reputación, la reputación, verdad, pero, que esa, esa reputación, que se quiere tener, en un mundo, descarriado, pues, mejor no tenerla, con ese tipo de gentes, porque esas personas, que están descarriadas, yo, no voy a hacer lo mismo, para que ellos tengan, un buen concepto de mí, y, y, este, yo, yo, la, la buena reputación, consiste, en que la gente sepa, que yo hago el bien, esa es la buena reputación, pero, hay un falso bien, un, algo que se propone como bien, y no lo es, y, y la gente sabe, en el fondo, que eso es malo, lo saben, pero no lo quieren reconocer, verdad, entonces, hoy, todas las mujeres dicen, no, es que, abortar no es pecado, y, y han votado por eso, entonces, y han, este, autorizado eso, y dicen que no es, entonces, no reconocen, la autoridad que viene de arriba, no reconocen, lo que Jesucristo dijo, no reconocen, lo que la iglesia ha enseñado, sobre este problema, porque, este, ya no tienen el concepto, de obediencia, concepto de fe, concepto de respeto, por las autoridades, que eran buenas, no las autoridades, liberales, y conciliares, que son una, una especie de golpe de estado, dentro de la iglesia, entonces, esas autoridades, no gozan, de, del derecho, a ser obedecidos, porque, todo eso es una, es una, una infiltración, de la iglesia, entonces, todo eso es anormal, este, no puedo, no voy a obedecer a Judas, no voy a obedecer a Judas, porque, todo el mundo obedece a Judas, yo prefiero obedecer, a San Pedro, verdad, al verdadero representante, de Cristo, y todos los papas, antes del concilio, tenían los mismos, este, conceptos, decían lo mismo, no había, opiniones, verdad, verdad, entonces, cada día, cada día, hay novedades, no se pueden enumerar todas, pero sabemos, que, por ejemplo, el papa, acaba de nombrar, a un nuevo cardenal, que se llama, Juan Paul, Vesco, y, este, él dice, que la, que el bautismo, no es necesario, para la salvación, o sea, es una herejía, abierta, y, a pesar de ser, un hereje, el papa, lo nombró, cardenal, así como, ordenó, a aquel, que es, de su misma nación, que, que es un hombre, un pervertido sexual, y que es un blasfemo, porque quiere hacer ver, el amor de Dios, en, en, en todos esos actos, ilícitos, contra la, la, la pureza, y es cardenal, y, y prefecto, de la congregación, que, de la fe, que, es un cargo, importantísimo, bueno, el papa Francisco, lo puso ahí, como, para dirigir, esa, esa congregación, y, y, últimamente, recibió un grupo, de transexuales, disfrazados, de mujer, y se fotografió, con ellos, con, como si todo, fuera normal, entre grandes sonrisas, y, la verdad, eso, es, este, lo que hace, esas autoridades, que han, este, que han cedido, a la tentación del mundo, y quieren estar bien, con el mundo, y que, que, no quieren seguir, la, la tradición de la fe, y que, si ya están en ruptura, con la tradición de la fe, pues, entonces, este, están desobedeciendo, están desobedeciendo, a Cristo, y en eso, no los podemos obedecer, y no los podemos seguir, porque, te ve, ciertamente, hay que obedecer a la autoridad, cuando la, pero, cuando la autoridad es fiel, a su misión, ¿verdad? Entonces, San Pedro, pues, tuvo momentos de flaqueza, en eso, no lo podemos imitar, no lo podemos elogiar, pero, este, fue, por un momento, nada más, después, siempre fue, un apóstol fiel, digno, representante, de Jesucristo, entonces, ahí, si lo podemos obedecer, debemos obedecerlo, y respetarlo, así que, hoy, ¿a quién obedecemos? Pues, obedezcamos a todos los papas, de toda la historia, a toda la enseñanza, de la iglesia, y, que hoy, se ve, vemos una especie, de, están, la iglesia conciliar, y la iglesia tradicional, están peleadas, porque dicen cosas, contradictorias, y, entonces, la iglesia conciliar, es algo nuevo, es algo, que es ajeno, a la iglesia católica, y los católicos, no lo quieren ver, porque, ah, es que la mayoría, sigue al Papa Francisco, la mayoría, entonces, dicen, no, eso no tiene que ser, no podemos ir contra, contra el Papa, porque todos lo aceptan, bueno, y en tiempo de Jesucristo, la mayoría, gritó contra él, que los crucificaron, y este, quién, eran los que decían, que no, pues eran, eran poquísimos, ni si, menos que una minoría, eran, eran unos cuantos, entonces, todo el mundo, estaba contra Jesucristo, entonces, ellos, en el tiempo, de la pasión, hubieran gritado lo mismo, se hubieran unido, a la, a la plebe, a la, a la, a la, a la multitud, que, que, quería, que Jesucristo, fuera crucificado, ese, ese, es el espíritu liberal, y, y este, y Pilatos, que no, por no quedar mal, con la gente, pues se dio, pero, se dio, pero había dicho, varias veces, que no estaba de acuerdo, que eso, lo veía mal, veía la injusticia, pero en los hechos, hacía lo que querían, los que estaban mal, y ese es típico, del católico liberal, dice, o sea, yo veo algo, que no está bien, pero como, como voy a hacer eso, porque, cuando, que van a decir, mi familia, que van a decir, yo no quiero quedar mal aquí, no quiero quedar mal allá, es que ahorita, ahorita no puedo, y este, vamos a ver, después, etcétera, así se la llevan, y entonces se destruye, se destruye la iglesia, así, con esa gente, ese tipo de gente, que no resiste, este, en tiempos normales, no se justificaba, contradecir a las autoridades, o desobedecerlos, pero no estamos en tiempos normales, entonces, se sigue la manada, la borregada, y así siguen, entonces, así fue también, en la fraternidad San Pio X, muchos sacerdotes, yo hablé con ellos, estaban en desacuerdo, con las nuevas líneas, de los superiores, de Monseñor Felé, del Padre Schmidberger, y este, y no querían decir, ¿qué vamos a hacer?, este, no podemos estar contra la mayoría, y vamos a esperar, y vamos a ver, y vamos a ver, qué pasa, y ahorita, es un desastre, la fraternidad, ya está, tomando pliegues, muy negativos, este, hay muchos problemas, de inmoralidad, hay muchos sacerdotes, que han sido denunciados, porque tienen, que tienen, problemas de moral, pero, ¿cómo es posible?, en otros tiempos, no había nada de eso, pero cuando se le, todos esos, sacerdotes, que eran de buenas familias, tradicionalistas, que entraron, en la fraternidad, con la ilusión, de defender la iglesia, de defender la tradición, que entraron, cuando el monseñor, le febrera, estaba en vida, y que veían, un ideal, de ese combate, de la fe, lo veían como un ideal, y estaban contentos, y estaban, este, satisfechos, de su misión, y se sentían útiles, y no tenían, por qué, buscar, esas satisfacciones, inmorales, porque tenían, otras satisfacciones, que eran, mucho más, mejores, satisfacciones, de luchar, por la iglesia, de, 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 luchar contra el concilio, el modernismo, entonces, es una satisfacción esa, pero cuando les quitan, a los, los buenos sacerdotes, les quitan, esas, satisfacciones, espirituales, y que ya no tienen, satisfacción, de, de poder decir, bueno, yo estoy aquí, luchando, por la fe, por la tradición, por Dios, por la iglesia, por Cristo Rey, y ya les han, les han ido quitando, esas satisfacciones, y que va a pasar, pues buscan otras, es humano, eso es humano, el hombre, Dios lo hizo, para ser feliz, entonces, el hombre, cuando no, le quitan una, una satisfacción, pues busca otra, busca otra cosa, que lo haga feliz, entonces, si ya no, no tienen la satisfacción, de defender la iglesia, de luchar, por la tradición, por Jesucristo, entonces, esos sacerdotes, se van descomponiendo, se van, este, debilitando, y caen en pecados, muy vergonzosos, verdad, eso, es, es, es comprensible, verdad, entonces, acaba de morir, hace poco tiempo, Monseñor, Tisier de Maleré, y hemos rezado, por su alma, claro, y este, pero, Monseñor Tisier, si bien, a momento dado, hizo declaraciones, muy interesantes, sobre lo que estaba pasando, en la fraternidad, no tuvo el ánimo, no tuvo la fortaleza, de hacer algo, y se quedó, en la fraternidad, y con el tiempo, empezó a tomar, un pliegue, un poco, un poco liberal, y este, desgraciadamente, no hizo lo que debía, no hizo lo que debía, entonces, él, por, según es una, una fidelidad, a Monseñor Lefebvre, quedándose dentro, de la fraternidad, es una, una fidelidad, mal entendida, porque, Monseñor Lefebvre, ante todo, defendía la fe, y la fraternidad, la fundó, como un instrumento, para defender la fe, para, para propagar la fe, pero, si ya la fraternidad, este, ha aceptado, con la declaración, de 2012, y ya, ya, este, ha aceptado, el concilio, entonces, ya no está defendiendo, la fe, Monseñor Lefebvre, en privado, él, él había dicho, a personas, que él decía, bueno, aunque la fraternidad, un día, un día, se destruya, lo más importante, es la, la defensa, de la fe, él, él lo decía, entonces, pero, Monseñor Tizier, creyó, que ser fiel, a Monseñor Lefebvre, consistía, en, en que, en este, en estar ahí, en la fraternidad, sin hacer nada, sin, sin denunciar, sin hacer nada, desgraciadamente, él no hizo todo lo que debía, y este, si, hemos visto, la, en internet, la, la misa, esta, se ve, en las caras, de los sacerdotes, que es esa generación, que tuvo la responsabilidad, del cambio, en la fraternidad, así como, como, en la iglesia, hubo esa generación, que vivió el concilio Vaticano II, que, que tenía una responsabilidad, que no hicieron lo que debían, así también, como, el cambio que ha habido, en la fraternidad, San Pio X, hay muchos sacerdotes, que tuvieron mucho que ver, con esos cambios, de dirección, de la fraternidad, y que se ve, que ya están, desapareciendo, esa generación, porque todos, se ven ancianos, todos, se ven deprimidos, en su cara, se ven deprimidos, no son felices, antes, yo me acuerdo, cuando, Monseu Lefebvre, estaba en vida, siempre había sonrisas, había, se veía, que estaban satisfechos, que estaban contentos, de hacer algo, por la iglesia, se notaba, en sus caras, pero hoy, se ve, esas caras, de, destruidas, como, la cara de Monseñor, de Galarretas, una cara, que se ve, un hombre, destruida, no sé, qué pasa, está, ese hombre, está deprimido, entonces, ¿por qué no hacen algo, en lugar de callarse, y esperar? Bueno, más esperan, más se degrada la situación, y es lo que, lo que está pasando, no, no va a quedar nada, si seguimos así, entonces, no basta decir, nosotros somos miembros, de la fraternidad San Pio X, si, eso era un honor, en otros tiempos, porque la fraternidad San Pio X, representaba, era la punta de lanza, de la resistencia, en el mundo, de la defensa, de la tradición, y era una satisfacción, claro que sí, lo fue, pero, ahora no tiene sentido, qué quiere decir, ya, son como cualquier sociedad, de la iglesia de él, verdad, y hasta, les dicen a los, a los fieles, por ejemplo, aquí en Guadalajara, le dicen a los fieles, no, si quieres ir allá, a la fraternidad San Pedro, puedes ir cuando quieras, y si, y últimamente, se les, se les ha ido una cantidad, muy grande de fieles, en la, en la iglesia, de Guadalajara, de la fraternidad San Pio X, muchos fieles se han ido, a dónde, a la fraternidad San Pedro, bueno, ahí tienen el fruto, de su política, liberal, su mentalidad, de compromiso, ahí están los frutos, entonces, seguirán así, pues, veremos cosas peores, verdad, veremos cosas peores, pero llega un momento, en que uno, debería abrir los ojos, verdad, y decir, esto no puede continuar, así, y este, se están haciendo liberales, este, los sacerdotes, ya tienen esa mentalidad, ya no ven en los problemas, ya, dicen cosas, que no, no tienen, ni pies, ni cabeza, le dan malos consejos, a los fieles, y los fieles, que están, ya lo dije una vez, pero repito, la, en Kansas, los fieles, que van a la iglesia, que tienen ahí, en Kansas, muy bonita, muy, muy vistosa, pero, es, todo, todo es una cosa, de exterioridad, entonces, ya los fieles, no respetan la abstinencia, los viernes, ¿por qué? porque el obispo, eh, eh, de conciliar, de la diócesis, donde están, él no, no hace respetar, la abstinencia, entonces, ya los fieles, no respetan, la abstinencia, los fieles, de la fraternidad, San Pio X, cuando esta, esta tradición, de la abstinencia, es una, es una tradición, yo pienso, de, de siempre, en la iglesia, siempre se respetó, la, la abstinencia, los viernes, probablemente, es hasta, la apostólica, entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? entonces, si están transigiendo así, y eso no es la, no es la única cosa, que, que sabemos, de qué, son muchos síntomas, es cuando, vemos que una persona, tiene varios síntomas, de una enfermedad, al momento dado, uno dice, pues, este tiene esta enfermedad, entonces, ya en la fraternidad, San Pio X, hay muchos síntomas, de que ellos, ya están, hasta, hasta la coronilla, con el, con Roma, y este, y van a seguir así, van a seguir, eh, cediendo, entonces, este, es, es muy triste, es muy triste, pero la, la tentación, del mundo, verdad, aquellas personas, pusilánimes, que se dejan, eh, impresionadas, por la mayoría, por el que dirán, por lo que, los otros hacen, y que quieren quedar bien, y que, no ven, eh, que, lo que hay en el mundo, que está inspirado, no por la, la ley de, la ley de Dios, está inspirado, por el liberalismo, por la mentalidad, humana, que es decadente, es decir, eh, esa herencia, que viene, de Adán y Eva, que hace que los hombres, son inclinados al mal, que, 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 que más, que les gusta más, la fiesta, o ir a misa, pues, ah, pues la fiesta, entonces, eh, quiero, este, hacer penitencia, o, este, o ir a comer, un buen restaurante, ah, no, es que, pues, mejor ir a comer, verdad, y así, entonces, no ven, que la, la, la herencia, que viene de, de, del pecado original, no la ven, verdad, o la, la ven en parte, tal vez vean, en parte sí, y en parte no, pero ya no ven todo, y entonces, ya son presa, ya son presa del mundo, ya son, ya están, en una situación, de decadencia, y es lo que estamos viendo, entonces, este, pidámosle, a, a, a nuestra, a nuestra señora, vamos a pedirle, en este mes, del rosario, le vamos a pedir, que, que nos, este, nos libere, de esa, de esa mentalidad liberal, esa de quedar bien, verdad, quedamos bien, primero con Dios, y después, a un espíritu sociable, que no es, que no es mundano, que es simplemente, ese respeto a los demás, pero, no respeto, a la, la, a la tendencia al mal, que existe en los demás, no, no respeto a, a este, a esta sociedad liberal, esta sociedad, que, que fue creada, con principios liberales, con leyes liberales, con, una mentalidad liberal, no, no es una sociedad cristiana, entonces, hay que saber, este, decir no, verdad, y no dejarse intimidar, por la mayoría, esa es la, entonces, la Virgen María, Jesucristo, en la cruz, y ella, estaba ahí, en medio, y oyendo, todas las blasfemias, y todas las ofensas, que hacían contra él, y ella no, dijo, ah, es que vamos a ver, que vamos a arreglar esto, vamos a, no, la Virgen, no, no cedió, ella, ella, siempre estuvo, 100% de parte de su hijo, 100% de parte de la iglesia, 100% de parte de la tradición, Ave María Purísima, sin pecado concebido,